Música ¿Qué tal amigos? Una vez más presentamos nuestro programa desde la hermosa isla de San Andrés Nos encontramos en las playas de Sprat Bay Y desde aquí enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que nos observan A través de la red nacional de canales CNC en todo el país Y en la página en internet www.estrellatelevisión.com En la emisión de hoy conocerán un poco más acerca de la campaña de restauración de corales Que adelanta la Corporación Ambiental Coralina Hablamos con el reconocido diseñador Guido de Colombia Sobre el Island Urban Fashion Week 2014 Que se estará realizando a finales del mes de noviembre aquí en la isla de San Andrés Entrevistamos al Secretario de Turismo Sobre el premio que obtuvo el departamento como las mejores playas de Sudamérica Y César James Bryan es un funcionario de la Gobernación Departamental Quien nos contó sobre la experiencia del viaje al estado de Hawái Para fortalecer el turismo aquí en el archipiélago Quédense con nosotros durante estos 30 minutos de Zona Turística Bienvenidos Yo, Russia San Andrés Providencia Y Santa Catalina Otro significado a la palabra descanso Tres lugares en el Caribe colombiano esperando que los vengas a conocer Están en el Caribe colombiano esperando que los vengas a conocer Están en el Caribe colombiano esperando que los vengas a conocer ¡Suscríbete! 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 Y para los residentes, ¿qué le ofrecemos que quieran pasar una estadía en un sitio de Providencia? Bueno, Providencia, excepcional. Para los residentes, como siempre, hay unas tarifas especiales tanto en la parte marítima, aérea y en la parte de hotel. En el tema de hotel tenemos una tarifa especial para residentes, Tenemos un plan escape para residentes, en el cual tienen precios muy buenos de 99.000 euros por persona para residentes, incluyendo desayunos y cena en el hotel Sol, Caribe y Provencia. Esto, ya podemos hacer los planes dependiendo de la cantidad de noches que quiera hacer el residente. Para ya sé si quiere irse en la parte náutica, que es atrás del catamaraje, que tiene una duración de 3 horas en el catamaraje, o si le quiere irse a partir de estos 20 minutos. Viajes Portofino, contacte ya a su agencia Viajes Portofino en San Andrés, o visite nuestra página web www.viajesportofino.com San Andrés Diver, vino a San Andrés y no va a bucear. Lo invitamos a conocer esta bella reserva de biosferas y el mar lleno de vida y colores. Esperando por ustedes, San Andrés Diver, tu mejor opción en escuela de buceo. Te invitamos a que conozcas la profundidad de nuestro océano, de la mano de instructores profesionales. Buceo diurno y nocturno. San Andrés Diver, tu mejor opción en escuela de buceo. Buceo diurno. Varias veces en el año, la Corporación Ambiental Coralina, con el apoyo de algunos buzos de la isla, le hacen seguimiento al proyecto de restauración de corales, con el propósito de conservar la biodiversidad. Marina. 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 A esta hora con Nacor Bolaños, el coordinador de áreas protegidas de Coralina Se realiza a partir de este momento una actividad bien importante aquí Que nos van a relatar el mismo, de que se trata Nacor, muy buenos días Buenos días, buenos días, como están Si prácticamente Coralina viene haciendo una actividad desde hace, desde 2005 aproximadamente De restauración Coralina, la gente lo conoce como restauración Coralina Son básicamente unas guarderías de coral que tenemos Que estamos precisamente llevando al medio natural para procesos de rehabilitación de corales En este momento vamos a hacer una jornadita de limpieza de los corales De limpieza de los corales y vamos a hacer una práctica Y queremos que todo el mundo conozca esto para que nos ayude a conservar Precisamente se trata de sensibilizar, se trata de que la gente conozca La importancia que tienen esos elementos aquí en el mar Si claro, eso es muy importante para todos Lo he dicho en anteriores ocasiones El que no conoce no ayuda a conservar y precisamente queremos hacer es eso Que la gente conozca para que sepa que tenemos y nos ayuda a conservar ¿Esa falta de sensibilidad permitió que hace algunos meses atrás hubo un deterioro muy importante Por falta de que pasaría ahí, señalización? ¿Qué pasó? ¿Por qué una embarcación deterioró un área que estaba protegida? Ok, eso es motivo de investigación en ese momento Se hizo la evaluación del daño causado por uno de los semisumergibles Está en un proceso de investigación, eso pasará a una instancia jurídica Y digamos que lo que hicimos fue inicialmente evaluar el área de impacto Si es un área importante y estamos precisamente en esa etapa de probatoria y demás Lo complicado es que estos corales y demás Es muy difícil, la recuperación es muy difícil Y desde luego el crecimiento debe tener mucho cuidado Si claro, los corales son animales que crecen relativamente poco entre los años Es así como una cabeza de coral de este tamaño puede llevar cientos de 100 años Por decir alguna cosa Dependiendo de la especie Entonces digamos que cuando se daña un coral Está acabando con la vida y no solo con el coral Porque el coral no es todo, el coral es el entorno Todo lo que tiene alrededor, la estructura tridimensional Todos los animales que están asociados a él Entonces no es solo un coral No se trata de eso Se trata de que se impactó un área importante Eso tenía una estructura tridimensional Eso aportaba a todo un ecosistema Y en ese momento pues eso cambió ya Sí, no se trata de un ser muerto, una roca Si no es un ser vivo Que la gente tiene que reconocer esto ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para la gente? ¿Y cómo están las áreas protegidas? Que hace poco estuvieron aquí algunos expertos de buena parte del mundo ¿Qué se llevaron ellos como mensaje de acá? Bueno, algo que hay que resaltar es que la biodiversidad del archipiélago es muy grande Tenemos más del 77% de los arrecifes coralinos de Colombia Están en este archipiélago La conservación, el estado de conservación de los corales que hay en esta área Es mucho mayor que el de todo el país El resto del país y el de muchos otros países del Caribe Entonces estamos muy como a la par de todo lo que está pasando Sin embargo, pues hay cosas como el calentamiento global Calentamiento de las aguas, acidificación del mar Que de una u otra manera afectan todas las formaciones coralinas Y toda la vida asociada a ellos ¿Su mensaje final? Mi mensaje final, hay que conocer para conservar Los invitamos a conocer para que se metan al agua Que se metan debajo del agua Lo más bonito de San Andrés, del archipiélago, está debajo del agua San Andrés, Providencia y Santa Catalina Lugares ideales para descansar, apreciar y compartir Tres lugares llenos de naturaleza y cultura por disfrutar en el Caribe colombiano Hace poco se desplazó una comitiva desde la isla de San Andrés Hacia el estado de Hawái Con la finalidad de aplicar ese intercambio de experiencias adquiridas Y cómo mejorar la calidad del servicio aquí en el archipiélago Hola, ¿qué tal? Saludo cordial Tenemos de invitado especial al secretario general del departamento El doctor César James Bryan A su regreso de un viaje bastante provechoso y productivo Que con una delegación del departamento archipiélago La sociedad civil, los gremios y por supuesto la prensa Allí representado el semanario de archipiélago press Estuvieron visitando Hawái, su capital Honolulu Un territorio insular con similitudes al archipiélago de San Andrés y Providencia El propósito era aprender de los procesos que se llevan a cabo en ese territorio Para poderlos incorporar a San Andrés A San Andrés, a Providencia y Santa Catalina Por eso hemos escogido al secretario general del departamento Para que nos cuente un poco de la visión de lo que encontraron en ese territorio americano Y cómo podemos incorporar varios de esos procesos al archipiélago Secretario, bienvenido a Insular Press Gracias César Efectivamente en Hawái tuvimos la oportunidad de entrevistarnos Con muchos de los actores principales del desarrollo de ese estado Este archipiélago compuesto por unas ocho islas Que están habitadas en su mayoría La intención, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Hawái Aquí vemos una presentación que ellos nos hicieron Nos entregaron bastante material para nosotros Mantener un permanente contacto con ellos Esto apenas empieza, es una relación de trabajo Cámara de Comercio, Gobernación Estuvo también el CIPAR Estuvo también la participación de otro empresario local El doctor Rafael Rengifo Que también funge como presidente de la Cámara de Comercio Entonces en ese espacio Compartimos experiencias de cómo ha avanzado Ha crecido la economía de Hawái Especialmente cómo ellos trabajan de la mano Sector privado y sector público Creo que ese ha sido uno de los factores claves de éxito a nivel mundial Cuando el gobierno se une con el sector privado Se, digamos, se ponen las tareas comunes Unas que tiene que hacer el gobierno y otras las empresas privadas Sale adelante el destino El gobierno en lo suyo Trabajar en la infraestructura Trabajar en la seguridad Trabajar en la promoción del destino El sector privado en lo suyo también Trabajar en la calidad del servicio Trabajar en la seriedad En el cumplimiento con las tarifas Con los horarios, etc. Con un buen trato hacia el turista o hacia el visitante Ahí vamos generando estos desarrollos Y eso es precisamente lo que hacen ellos allá Generan clima favorable de negocios Lo que nosotros hemos hecho con el tema de Doing Business Lo que tiene que ver con el CAE Centro de Atención Empresarial Específicamente hablando Ahí en la Cámara de Comercio Nos va a permitir avanzar cada vez más En crear empresas En formalizar empresas Eso también lo están haciendo en Hawái Pero ellos nos dieron unas pautas De cómo mejorar la prestación de estos servicios Ese tema lo tiene la Cámara de Comercio También dentro de su mapa de trabajo Mucha vegetación Se concentraron en el ornato público Tienen mucho ornato Mucho aseo Y eso combinado con una cultura ciudadana Muy importante Porque realmente La isla de Hawái No está tan limpia Porque haya más gente limpiando Sino porque hay menos gente ensuciando Ahí donde entra también otro trabajo Que estamos haciendo con la Cámara de Comercio A través de la fundación O la corporación que dirige Antanas Mocus Han hecho ya una encuesta de cultura ciudadana Y han detectado Los factores críticos Para no lograr la paz en San Andrés Por ejemplo Para no lograr un aseo en San Andrés Para no lograr Que haya tolerancia en San Andrés Ya encontraron cuáles son los factores Y luego con ellos vendrá una fase También de implementación Ellos deben venir en el mes Tengo entendido de septiembre Hacer la presentación de este informe final Y a partir de allí Tomar todas las instituciones Las medidas del caso Pero eso también es algo Que Hawái ha venido haciendo Hace más de 20 años O sea nosotros estamos en la senda correcta Hay unas cosas que estamos haciendo Otras que hacen falta Pero ese es el norte Que han tenido ellos Solamente en el ingreso del turismo Ellos han comprendido Que más del 60-70% de la población Vive el turismo Directa o indirectamente Se beneficia Gracias a estos millones de visitantes Que llegan a ese estado de Hawái Cada año A pesar de la distancia Que ellos tienen del continente Y unos dirán ¿Por qué escogimos Hawái? Hawái tiene unas similitudes Bastante marcadas con San Andrés Es una isla oceánica Está alejada del continente Ellos mucho más que nosotros Es una reserva de biosfera Tiene parques naturales Tiene sol y playa Y tiene algo muy importante Que es lo principal Que nos movió a visitar Hawái Que integran la cultura local Dentro de la oferta del turismo Y ahí es donde nosotros queremos Que San Andrés Se ponga a la vanguardia Del turismo cultural del país Y por qué no del Caribe Cómo la cultura local La cultura nativa raizal Se visibilice Como el gran atractivo nuestro Playas hay en muchas partes Un clima agradable También hay en muchos Hay infraestructura de hotelería De aceptable o de lujo En muchas partes Pero Cultura nativa de San Andrés Providencia de Santa Catalina Solo la hay aquí Y eso es lo que nosotros Tenemos que mostrar Cómo vender eso Como el gran atractivo Y qué venir a ver a San Andrés Además del sol y la playa También conocer la cultura Las tradiciones ancestrales Allí hay un reto Y creo que es de lo más provechoso Que pudimos tomar allá Las estrategias De cómo vincular En el tema de tecnología El turismo y la tecnología Un portal de turismo Muy poderoso Que ellos tienen Ya hemos también adaptado Muchas de las recomendaciones Que nos hicieron Para nuestro nuevo portal de turismo Que está en producción En este momento San Andrés Por primera vez Va a tener un verdadero portal En la web Donde van a estar vinculados Cien micrositios O sea Cien Mipines Pequeñas empresas Que no tienen oportunidad De tener su propia página web Se las vamos a alojar allí Le vamos a mostrar Al turista O al visitante Que entre a consultar Cuál es la oferta Si es un restaurante Si es una tienda de buceo Si es una posada nativa Si es un pequeño hotel Cuál es su oferta de turismo Y que la persona Inclusive pueda ya reservar Pueda comprar Si cada uno habilita Su motor de reserva Nosotros entendemos Que la estrategia En la web Que ellos han implementado En su página GoHawaii.com Ha sido uno de los factores Claves de éxito En este desarrollo Claves de éxito ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, Vido, cuéntanos un poco sobre las capacitaciones que le están realizando a los diseñadores de aquí de la isla de San Andrés. Bueno, la isla se prepara para la isla Urban Fashion Week que va a ser en noviembre del 25 al 27. Ahora vamos en la primera fase. Vamos a hacer unas capacitaciones dirigidas a diseñadores, empresarios, artesanos y por supuesto las modelos que van a recibir una capacitación sobre vitrinismo, visual, escaparatismo, todo para que la gente sepa lo que está de moda en el 2015, lo que viene para la temporada del próximo año. Además, un seminario sobre un street vision, sobre tendencias de moda, sobre los universos de la moda y además sobre fotografía de moda. ¿Qué se busca con estas capacitaciones? ¿Qué desean ustedes proyectarle a la isla de San Andrés? Bueno, yo creo que la isla es una isla encantadora que tiene muchísimo para mostrar y para explorar. Creo que está virgen todavía en el tema de la moda, pero que tiene mucho, mucho, mucho reconocimiento a nivel mundial y creo que con las capacitaciones se busca industrializar lo artesanal que ya tienen aquí en la isla sin perder lo autóctono, pero dejando ver un toque más internacional y estando a la altura de los diseñadores que vienen en noviembre, porque con estas capacitaciones vamos a preparar, pero también vamos a acompañar a los diseñadores de la isla. Com? 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 ¿Cómo se piensa aplicar ese intercambio de experiencias adquiridas? Bueno, en este momento ese intercambio lo que se está buscando es hacer benchmarking al turismo de San Andrés de acuerdo a lo que se ha visto en Hawái. Hay algunas cosas que no se pudieron, la otra isla no se pudo visitar por cuestiones de clima, pero hay mucha oportunidad de trabajar y desarrollar lo que se viene dando en la isla de Hawái para San Andrés. A pesar de que es una isla mucho más grande, hay mucha similitud en la cultura, en las afecciones del turismo y cómo ellos han evolucionado sobrepasando todos los inconvenientes en el tiempo. Usted como Secretario de Turismo y con su amplia experiencia en temas pertenecientes a este campo, ¿cómo se piensa fortalecer la promoción de las islas? Bueno, en este momento vamos a redireccionarnos a lo que es la política pública para ubicarnos en qué papel vamos a trabajar hacia ese direccionamiento nuevo de la promoción. Ya después de eso sabemos que queremos un turismo de clase mundial, entonces tenemos que trabajar en base a eso y básicamente estamos mirando la parte internacional. ¿Qué tan importante es para las islas haber recibido este premio como Mejor Playa de Sudamérica? Es muy importante porque es el mejor premio que hay en turismo a nivel internacional. Esto no nos lo dan por ser San Andrés, es un reconocimiento que dan todas las personas que votan por este tipo de premios y al haber competido con islas muy reconocidas como San Fernando de Noroña en Brasil, yo creo que lo que están viendo los turistas hacia San Andrés es muy bueno, es muy óptimo y también es una vitrina amplia lo que estos premios le dan hacia la isla. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden visitar en nuestra página en internet www.zonaturisticasanandres.com Nos pueden agregar en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Zona Turística y en Twitter como arroba Zona Turística TV. Esperamos que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!